La operación Jaque continúa en desarrollo y entre los procesos de investigación se dijo que se interceptaron varias llamadas en las que se habla del adiestramiento de por lo menos 500 terroristas de la MS preparándose para enfrentar a las autoridades, información que la policía está tratando de comprobar en el terreno. Todo eso es información que nosotros debemos constatar, es información que en el marco de una investigación como esta podrá seguir llegando, fluyendo y nuestros equipos seguirán trabajando en constatar o en descartar si esta información es cierta. El director de la corporación policial reconoce que se trata de un intento por golpear el trabajo en materia de seguridad, pero explica que no se detendrán los planes que buscan erradicar a las bandas criminales. Nosotros lo catalogamos como una amenaza al trabajo de la policía y a la seguridad pública, pero es información que debemos de comprobar, debemos de constatar que parte es verdad. Y sobre las bajas que ha tenido la policía en lo que va del año, se dijo que si bien es cierto la mayoría de agentes han muerto en cumplimiento del deber, esto no le baja la moral al resto de uniformados. Algunos de ellos en el cumplimiento del deber en diversas circunstancias, pero algunos de ellos en el cumplimiento del deber, otros han sido atacados cobardemente por estructuras criminales al momento en que se encontraban de descanso o de licencia, pero en total 25 compañeros hemos perdido este año. Por el momento no se ha confirmado la veracidad de este tipo de amenazas, aunque se ha dicho que los agentes policiales se mantienen alerta ante el accionar de las diferentes estructuras terroristas. Cristóbal Ayala, Meganoticias 19.